Hola amigos FICUBERS, nos encontramos en la Torre y Casa de los Lujanes. Es uno de los conjuntos arquitectónicos más antiguos de la plaza de la Villa de Madrid. La torre fue construida a principios del siglo XV y la casa fue construida a final. Fue residencia de Gonzalo de García de Ocaña, contador mayor del reino hasta que en 1450 fue comprada por Pedro de Luján como camareo del rey por 181.000 maravedíes. El conjunto de estilo mudéjar consta de un caserón señorial y una robusta torre. A principios del siglo XIX se eligió la torre para ubicar una estación de telégrafo óptico de la línea Madrid-Zaranjuez. Desde 1858 se convirtió en sede de varias sociedades y entidades como la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas o la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Durante una reforma en 1866 en la que se demolió un desván, apareció una de las barajas españolas más antiguas que se conservan. Se denomina Baraja de Ayet por su impresor. Actualmente se conserva en la Real Academia de Historia. Actualmente se conserva en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.